¡Hola Mavis! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Mica! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Oigan, hoy día, tengo que ir a control con la matrona. Ay, me veo como lo digo. Tengo que ir a control con la matrona. Tengo que ir a comprar un género. tengo que tener la carnicería, así que acompáñenme, me vestí recién, me lavé, todas las cosas maravillosas del señor me hice un make-up bien simple, me puse una ropita, todo tan bien, aunque no te has vestido todavía y eso, así que nada, pues acompáñennos en este día vamos donde la matrona, vamos a ver qué nos dice, ahí les cuento, él se va atrás así que nos vemos, vamos, hoy creo que no tenemos mascarilla, ¿dónde? ya, vamos vamos todos allá, vamos a la obra, en una sola maniobra, ¿a dónde vamos? tenés que decir, a la matrona no, es a dónde vamos a la matrona ¿qué? ¿qué? ¿qué raro? ya vamos saliendo, nuestro bebé está por llegar vamos bien en la hora, porque tenemos ahora las 11 no, no, Ramón no, no, Ramón, mi guata Ramón ayuda cortala 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 ya, agárralo ya uy, que Ramóncito es un loquito oye, mira, está abierto el colegio oigan, llegamos con 20 minutos de anticipación lo cual es bueno, mi amor ay, quiero mostrar el outfit for today la mascarilla, está en el bolsillo de atrás, por favor tenía mochila así nomás ahora van a ver cómo era de verdad me carga esto de ponerse mascarilla para ir por acá no, 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 nunca nos sanitizó nunca oigan, está súper lleno el consultorio, ¿no es cierto? está súper lleno bueno, ahí no se puede ver, pero bueno yo creo que vamos a esperar a que nos atiendan y ahí les cuento qué onda me vale tener una hora ah, sí, pues yo tengo hora unos momentos después oigan, no sé si les conté pero estamos esperando poder sacar la hora para la matrona porque cada vez que vengo tengo que sacar otra hora y nos tocó el número 93 93 y estaba en el 92 estaba en el 92 no, po estaba en el 96 entonces eso quiere decir que teníamos que esperar 100 números para que nos tocara y resulta que veo un montón de gente y bueno, no sé, me quiero quejar sorry veo un montón de gente que saca tacos de números 10 números 5 números 3 números ¿para qué? después llega gente y no puede sacar números porque esa persona sacó 10 números y lo peor es que avanza, avanza, avanza o sea que Juanita sacó 5 números ella solo ocupó uno y avanzó 5 números y le quitó la oportunidad a Fabiola de sacar números ¿verdad? es ridículo vamos en el 80 nos quedan súper poquitos pero eso es porque se les ocurre sacar 10 números no tengo idea yo te creo que a lo mejor le saqué un número a tu vecina porque viene llegando eso sí pero 5 números ah no, no y eso avanza y avanza porque porque no hay números o sea no entiendo ay por fin salimos amor pídete el dodo ya por fin salimos de ahí yo creo que pídelo a la estación porque por ahí está cortina y algo más vámonos voy a irme quedando pero es que tengo que ir pues vamos al ojal ¿y dónde están que ir pues? no dicen donde vamos al ojal ¿dónde? vamos al ojal ¿quién puede? no el ojal ¿sangir pues? vamos a donde está la cuestión de los completos el davidorio en esa galería hay una tienda de telas más grande que esa ya bueno vamos para allá uff pide por favor ahora nosotros nos mandaban nos mandaban ahí ¿eh? a comprar cuando nos faltaban cosas nos mandaban a esa tienda a buscar ¿qué diablos? oigan ya llegamos a Villa Alemana y miren nos encontramos con la tía Tanner la tía Tanner oye amor ¿no era acá lo de las telas? ¿no? no no porque era el ojal si yo le dije al Seba que ya no existía el ojal no ya cerró cerró porque está en el puepo pero siempre estuvo en el puepo y después vinieron para acá viene el hijo para acá ¿ah? ya no hay no hay tela ahora es Gigi Tienda sí pues ya no hay ya vamos al ojal o sea el tela y algo más para allá oigan vinimos a Cortinas y algo más si está cerrado ¿podrían horario de centro? bueno amor ok de 10 a 2 y de 2 a 4 y de 4 a 8 de ahí voy a llamar a la Cecilia o sea voy a la Cecilia que venga porque nosotros vamos a la carnecería ahora y de ahí nos vamos a la casa y yo estoy cagada de calor y quiero puro cambiarme ropa llegué llegué a la casa al final compramos 15 lucas de pollo 15 lucas de carne con bistec y 10 lucas de carne molida así que después me acompañan a porcionarlo porque obvio tenemos que porcionarlo y mi mamá bueno la otra vez compramos dos piñaces carlitas de tiempo no sé si se acuerdan la cosa es que ya estaban como muy maduras y mi mamá partió cubos en un carro y le echó agua y un poquito de gotas de alulosa luego quedó el vuelve quedó el jugo más delicioso de la tierra muy delicioso y me decimos tengo cubitos de piña me voy a pegar una ducha y me voy a poner pijamitas para trabajar acá en la casa piola dos mil años más tarde oigan tengo mucho sueño me pegué una ducha me puse mi pijama delusosito cariñosito que no es un pijama en verdad se supone que es como ropa para salir pero yo lo veo más como un pijama lo pedí en Choín probablemente vayan a ver un video de Choín entre medio donde les muestro estas cositas está bien bonito y es bien bonito y nada tengo mucho sueño chiquillo son las 5.20 tengo sueño pero aquí estamos poniéndole el pecho a las balas tengo tengo que ir a separar la carne y todo eso para poder congelar porque si no se va a echar a perder y no queremos que se nos eche a perder todo eso porque las cosas cuestan mijito está uy que cosa más rica voy a prender la nochecita y en eso estoy ahora pues estoy aquí pensando en en que no quiero hacer nada porque tengo muchos sueños pero tengo que tengo que hacer algunas cositas algunos diseños así que no se va a trabajar ahora antes que me muera ¿qué vas a hacer Bonnie? ¿te vas a poner a ladrar? por fin no 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 nito bueno la Bonnie entró con las patas con tierra con barro me dejó el piso todo cochino ¿o no? bebé Bonnie estoy lleno de perras pa' pa' que te des Mercado Libre y la Bonnie se acuesta ahí y no puedo grabar nada ¿qué le voy a decir una buena idea de Mercado Libre? ¿eh? que le pongan un hilito un abre fácil aquí un hilito es un peso de hilo que le pongan la cuestión un abre fácil implica no pues si no un abre fácil ahí mira pásale ese un peso de hilo hilo cualquier hilo una fibra de caña lo ponen aquí claro y lo pásale así para abrirlo bueno ideas no más ideas millonarias con cebito sirve no me arrope el aro creo que sirvió idea con el abre fácil no tendríamos que hacer eso ideas ideas millonarias en 5 minutos no no es la rueda ¿cómo que no? mira esto ya ahí está la rueda esas son las ruedas no sé compré adhesivo holográfico imprimible bonito compré este me encantó este elástico para las agendas y compré este otro y compré ruedas para por fin para mí mi silla aunque estaba parada con esos tacos gloria guau se sienten fancies son de pero se ven más gruesos se ven mucho más gruesos dame esta caja te dije que viera y bien pero si lo busqué por el modelo de la silla ahhh cagamos viste puta loco la buena tenía su ano en mi teléfono las las huevas si funcionaron si funcionaron perdóname mi amor te amo no te perdono que bacán tengo ruedas nuevas espero que no se caigan o sea espero que no se rompan de nuevo tú diré que esas son más resistentes si huevas son de circulación luego no lo puedo creer y son completamente todos el armazón los pernos todo es de metal entonces tendría que durar más porque esas son todas el perno es de metal claro y todo es de el armazón es de plástico ya oye pero no estaban caras no no estaban nada caras van a salir los lorencillas si pues oye muy buena que buena onda estaban a 16 lucas por si quieren cambiar su rueda la verdad es que no estaba tan caro ¿no es cierto amor? no oye ¿qué estoy haciendo ahí Bonnie? ¿me están de ahí? oigan acabo de terminar el strom del dodo hoy yo te mando un vaso de agua con caca ah no ¿con quién te hablas? ¿me estás haciendo un amigo del internet? a mis amigos del internet pero oye pongan la mesa po pero te dije o mamá te dije que perdonan la mesa para guiar la caca ¿un pedazo de carne? esa es mi comida ¿un pedazo de carne? ¿un pedazo de carne? ¿un pedazo de carne? ¿un pedazo de carne? bueno yo puedo comer poco arroz así que nada él se va a estar comiendo pan con carne porque al parecer le gusta el pan con la carne y la carne de él está como media hecha la mía está bien hecha escucha me lo pasai oye que vienes a decir cosas mamá al día siguiente hi babies buenos días tengo médico a las 10.40 son las 8.40 y y a no al menos en el pasillo no ya tengo médico y no voy a pasar hambre así que voy a tomar desayuno voy a tomar desayunito voy a hacer pampita uno de estos con cacas claro uno uno de estos con palpita my favorite y aparte he pensado tomar un té con leche pero puta no sé es que igual hace frío hoy en día entonces no sabría decirte ah no sabría decirte qué hacer en verdad ah podría comer fruta sí pero no sé no tengo idea de ahí les cuento lo que al final me hice de desayunar ya baby me vine a sentar a mi escritorio son las 9 a las 10 tengo que salir de acá y me desayuno este es una palta mediana molida entre los dos panes randimota son dos tomatitos perita la mitad de un plátano y un té con leche leche sin lactosa descremada no tiene sal no tiene aceite no tiene nada pero rico igual no me voy a cagar de hambre hoy día hoy no hoy no señores me viene llegando nuestro dodo de ahí les muestro el outfit for today es casi igual al de ayer solo que cambié la polera me puse una polera de las chicas súper poderosas ¿por qué? ¿por qué puedo? pero qué onda agárrala miren ese hombre guapo yo tengo ladrón ¿cómo? como ladrón ¿cómo ladrón? eso ya agarra el amor hola buenas debí amarrarme el pelo ¿no? ¿sí debí hacerlo? no, porque es bonita no me maquillé porque voy a usar mascarilla básicamente todo el trato y vamos al control del CAE ¿no es cierto? así que nada no tengo hambre muy buena onda todo calería oigan al final me hizo un tomate porque sentía que estaba como muy nea y llegamos con ¿veinte minutos de anticipación? ajá bien ahí bien me gusta llegar antes porque bueno así es la vida nos encontramos con una baby muy linda ¿no es cierto amor? sí muy amorosa no se ve nada papu ay no se ve po dice que no se ve por salir de que fome tienes hueoncito de noyo ¿por qué se llama así? porque le cambié la poca ¿no? me llamo reprod papu ¿y eso? reprod te lo reprod vale chito oigan chito bueno la cosa es que traje mi iPad para dibujar porque sé que se viene para largo esto así que nada una hora después bueno ya llegué a la casa me veo un poco roñosita estoy limpiando la pieza estoy limpiando primero mi escritorio que para mí es esencial tener el escritorio limpio porque yo trabajo mucho acá estoy mucho rato acá entonces nada voy a limpiar mi escritorio y voy a ordenar la mira las perritas voy a ordenar la o sea voy a hacer la cama voy a barrer y todo eso para poder ponerlo a trabajar a gusto ¿sabes? qué verga vaya así que eso es lo que voy a hacer por ahora mi mamá dijo que iba a llegar a cocinar but I don't know ah no sé todavía pero probablemente comamos algo con pollo pollo con verdura o pollo con ensalada no no y eso tengo horas con doctor ya para el 13 o sea tengo horas con doctor el 7 el 13 el 20 y el 28 u amor tenemos 4 horas de doctor este mes ¿en febrero? sí ¿qué día? el 7 el 13 el 20 el 28 ya vi vuelta de Alejandro con nosotros así que no es tanto si fuesen así como el 7 el 8 el 9 el 10 uy sí ya nos relajamos ahora hasta el 7 porque ya ya no tenemos que volver a salir bueno al menos yo las semanas se quedan cerradas y o sea igual voy a empezar a salir a caminar en las tardes pero yo gasté que como a las 8 o 9 entonces de caminar aunque sea una vuelta a la manzana para movilizarme un poco y bueno lo llevo conmigo llegó la hora de almorzar sí 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 tengo mucha mucha hambre y mi mamá que rico muy buena en la mesa la que comamos mi mamita se la rifó miren hizo ensaladitas de todos de todas mamás gracias hay que comer sano y vamos a tomar 6 litros de leche ah no que rico se ve tengo mucha hambre mucha hambre soy muy feliz vamos a probarlo ah vamos a probarlo toma así está tu tenedor gracias mami vamos a probar un poco de arroz con pollo está bien bueno queda rico al fin está rico rico bacán tenía hambre bueno baby espero que hayan disfrutado este video es muy probable que durante febrero también subamos video todos los días pero no desde la primera semana ya la primera semana de febrero va a ser día por medio para poder pegar un descansito y ya después tipo como el 8 vamos a ver el video todos los días así que prepárense yo también voy a preparar con harto material para ustedes aquí tomando agüita hace mucho calor y más encima tengo mucha sed los quiero mucho y nada si te gustó este video no olvides compartirlo suscribirte al canal dejar tu suculento like y deja lo que quieras en los comentarios porque aquí leemos absolutamente todo bye bye ooooh 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 ooooh